Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar cuenta del informe Cero Impunidad, No Hay Crimen Sin Castigo, que da cuenta del trabajo del Gabinete de Seguridad, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con todas las secretarías de seguridad del país, las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República. En el periodo que se informa, del 24 al 30 de noviembre, fueron detenidas 8 mil 181 personas por las fuerzas de seguridad del país, por delitos del fuero común y federal, y en total de estas 8 mil 181 se presentaron, una vez cumplidas las formalidades correspondientes, 7 mil 662 personas ante el Ministerio Público, local y federal. Informar también que en este periodo se extraditaron tres personas en cumplimiento del tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos por la Comisión de Diferentes Delitos. Es el caso de Pedro R., que fue extraditado por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones, amenazas y allanamiento de morada, que fue requerido por una corte de California. Es el caso de Benito B., que fue extraditado por un delito de agresión sexual a una corte de Texas. Y el caso también de Dionisio A., que fue extraditado para cumplimentar un mandamiento de una corte de Texas por delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Siguiente. Informar que el pasado 25 de noviembre, elementos de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, en coordinación con Sedena, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Cajeme, detuvieron a cinco personas tras cumplimentar una orden de cateo en un inmueble de Ciudad Obregón. Estas personas tenían a dos personas privadas de la libertad desde el pasado 23 de noviembre. A estos sujetos ya se les detuvo y se les aseguraron armas, cartuchos, equipo táctico y un vehículo blindado. Está pendiente su vinculación a proceso por diferentes delitos, entre ellos desaparición forzada, más narcomenudeos, asociación delictuosa y otros más que resulten. Siguiente. Aquí queremos destacar que se les aseguraron cinco armas tipo fusil calibre 7.62x39 con aditamiento lanzagranadas, uno de ellos, y este vehículo blindado, un atajo, tenía inclusive un mecanismo para lanzar ponchallantas y aceite con alta tecnología en una persecución criminal. Ya están asegurados. Siguiente. Informar del homicidio de un menor de ocho años, donde fueron detenidos dos familiares indirectos del pequeño de ocho años de edad. Estos son los presuntos homicidas, ya están vinculados a proceso y fue una acción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Siguiente. También informar de la detención del presunto feminicida de Grisel Pérez Rivera, quien era activista de derechos humanos. Ella fue hallada sin vida en marzo de 2021 en la comunidad de Durazno de Mixquihuala de Juárez, en el estado de Hidalgo, y en una acción coordinada entre elementos de la Fiscalía del Estado de México y la Procuraduría de Hidalgo en Chimalhuacán lograron la detención de Gerardo Esteban N., pareja sentimental de la víctima y quien se le acusa no solamente del feminicidio, sino también de la desaparición que en su momento perpetró este sujeto. Ya está vinculado a proceso penal. Siguiente. También informar de la detención y posterior vinculación a proceso del exalcalde de Ciudad Cerdán, Puebla, así como tres regidores. Este exalcalde, Juan N., se le imputa el delito de ejercicio indebido de funciones públicas durante su administración y por estos hechos se le acredita un daño patrimonial por casi 23 millones de pesos. Ya fue vinculado a proceso y tiene la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Siguiente. También informar que en Morelos, dentro de la Estrategia de Seguridad del Mando Coordinado, la Policía Estatal logró la detención en flagrancia de seis personas generadores de violencia de entidad quienes han participado en delitos como privación ilegal de la libertad, violación de la Ley Federal de Armas de Fuego, delitos contra la salud y más que resulten en el municipio de Coautla. Estos sujetos se lograron su detención cuando fueron alertados por terceros de su presente, en la central de abastos de Coautla. Los elementos de seguridad lograron su detención, asegurándoles armas largas, arma corta y otro tipo de sustancia. Siguiente. También informar que dentro de los operativos que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en colaboración con diferentes fuerzas de seguridad, durante el periodo que se informa se detuvo a 42 personas. Por ejemplo, en Jiquilpan, dos personas con 25 armas largas y se les aseguraron también siete vehículos. En Tijuana, una persona detenida con 23 kilos de metanfetamina. Siguiente. En Tapachula, Chiapas, una persona con 593 kilogramos de cocaína y un arma larga. En la Alcaldía de Iztapalapa, tres personas detenidas con diferentes dosis de droga, marihuana, cocaína y metanfetamina. Siguiente. En Tlaquepaque, tres personas liberadas y se aseguraron también dos armas largas, un arma corta y chalecos tácticos. En la Alcaldía de Iztapalapa, una persona detenida con 11 kilogramos de fentanilo, un arma larga, un arma corta y cartuchos y un vehículo. Siguiente. En Ocosocuautla, Chiapas, dos personas detenidas con 874 mil pesos sin acreditar su legal procedencia y un vehículo con blindaje nivel 4+. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, tres personas detenidas con tres armas largas y dos armas cortas en el operativo de la Sedena. Siguiente. En Mexicali, una persona detenida con diferentes documentos para cobrarse con un valor total de más de 101 mil dólares americanos sin acreditar su legal procedencia. Igual en Ciudad Hidalgo, Michoacán, tres personas detenidas a quienes se les encontró un cuerpo que está por identificarse y tres armas largas. Siguiente. En la Alcaldía de Iztapalapa, en otra operación, tres personas detenidas con 120 kilogramos de marihuana. Siguiente. Aquí queremos detenernos para ampliar la información sobre diferentes operativos que se llevaron a cabo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Coordinación Antisecuestros en el municipio de Pinos, Zacatecas. Por estos eventos, que fueron diferentes eventos durante el mismo día, se logró detener a tres policías de la Corporación Municipal de Pinos vinculados a actividades delictivas. Se aseguró a dos agresores y también en otro operativo a otro más y dos de ellos, de los agresores, fueron abatidos. Esto fue una operación que se llevó a cabo por estas corporaciones para practicar una orden técnica de investigación y cumplimentar tres órdenes de aprehensión. Sin embargo, fueron agredidos en diferentes ocasiones, resultando un masculino liberado, presuntamente secuestrado, dos agresores fallecidos, tres agresores detenidos y se aseguraron también armas largas, vehículos y motocicletas. Desafortunadamente, este fue el evento donde, en cumplimiento de su deber, fue privado de la vida el general José Silvestre Urzúa Padilla, mando territorial de la Guardia Nacional en Zacatecas, después de haberse llevado a cabo diferentes diligencias ese mismo día. Lo primero fue el evento de la ejecución del cateo, donde se detiene a los tres presuntos policías municipales acusados de secuestro agravado. Un segundo evento fue un primer enfrentamiento en las afueras de la comunidad de Los Conos, a dos kilómetros de Jaltomate, Zacatecas, y ahí fue como resultado tres presuntos detenidos. El último evento, que fue un segundo enfrentamiento en Jaltomate, ahí es donde un sicario agrede, lesiona fatalmente al general, mando territorial de la Guardia Nacional, y este mismo sicario que privara de la vida al general, fue abatido también en este enfrentamiento. Siguiente, durante este mismo operativo se aseguraron vehículos involucrados, hubo las detenciones ya referidos, hubo el aseguramiento de droga y ya fueron avinculados a proceso varios de los perpetradores. Siguiente, en seguimiento de las acciones que llevan a cabo las diferentes corporaciones, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, la Sedena, Conace y Guardia Nacional, lograron la detención de 12 personas, tras dar cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio ubicado en Guadalupe, Zacatecas. Es una célula como la anterior, presuntamente del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación. En ese domicilio se localizó el cuerpo desmembrado de una mujer, se les aseguraron 10 armas largas, armas cortas y ya todos ellos están sujetos a que el juez ya otorgue la vinculación a proceso penal. Siguiente. Queremos señalar que del periodo comprendido entre noviembre del año pasado a noviembre del presente año, en el operativo Cero Impunidad, que lleva a cabo la Conace, junto con todas las fuerzas locales y federales de seguridad. Siguiente. Se ha logrado la detención de 131 generadores de violencia, entre ellos varios sentenciados. Siguiente. 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 Hasta ahí. Todos estos generadores de violencia pertenecen a diferentes grupos criminales. La persecución es contra todas las bandas que están dedicadas a generar violencia. Trátese del Cártel Jalisco Nueva Generación, del Cártel del Pacífico, del Cártel del Noreste o células criminales locales. Siguiente. Informar también que en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, se logró la detención en flagrancia de Heriberto N., alias El Negrolo, presunta cabecilla del grupo conocido como la Tropa del Infierno, que es un grupo de sicarios y generadores de violencia del Cártel del Noreste, que es el cártel que es heredero de los antiguos Zetas, que tiene injerencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas. A este sujeto se le señala de diferentes agresiones a elementos policiales, a instalaciones militares, a instalaciones consulares también. Fue también el que, una vez que se detuvo a Juan Gerardo N., alias El Huevo, en otra operación de Sedena, también fue el que generó diferentes eventos y agresiones. Y finalmente se logró su captura. A él se le relaciona también como autor intelectual de la prohibición de la libertad del alcalde del municipio de Guerrero, Coahuila, Mario Cedillo, quien fue privado junto con nueve personas el pasado 14 de octubre y rescatado al día siguiente en una operación de elementos de la Sedena Guardia Nacional, la Unidad Antisecuestros de Tamaulipas, la Fiscalía de Coahuila y la CONACE. Pues bien, este sujeto ya está detenido, ya fue calificada de legal la detención y se suma, siguiente, a varias detenciones que ha habido integrantes del Cártel del Noreste en la operación permanente que lleva a cabo la Sedena en aquella región de Nuevo Laredo. Entre otros, Martín N., alias El Cadete, a quien sustituyó el Negrolo, el deportado Juan Gerardo N., alias El Huevo, el caso del Canelo y el caso de Fernando N., alias El Huerco, principales cabezas de este grupo criminal. Siguiente. También informar que en otras operaciones llevadas a cabo por la Fiscalía del Estado de México, en coordinación con Sedena, CEMAR, Guardia Nacional y CNI, en el marco del operativo denominado 96 Horas, se logró la detención de Misael N., alias El Pollo, quien es integrante de la familia michoacana y se le ubica como lugarteniente de un sujeto criminal apodado El Mala. Y la actividad principal de este individuo es la extorsión, el cobro de extorsión a locatarios de cerveza, basa de taxis, venta de pollo en mercados y fue detenido por la Fiscalía de Justicia del Estado de México con apoyo de todas las corporaciones mencionadas. Cabe recordar que el pasado 19 de noviembre también fueron detenidos otros ocho presuntos integrantes de esta organización delictiva en Toluca, también dedicados fundamentalmente a la extorsión, que es la principal actividad criminal de ese grupo denominado Familia Michoacana. Siguiente, aquí hay otros más detenciones relevantes de la familia michoacana en el Estado de México y recordar que continúan los operativos también en contra de la cabeza de estos grupos, que son Johnny Hurtado, alias El Pes, y La Fresa, que son las cabezas de este grupo criminal, con operaciones en Guerrero, Michoacán y el Estado de México. Siguiente, también por parte de la CEMAR hubo diferentes operaciones. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México lograron la detención de dos sujetos que llevaban dos tambos metálicos, supuestamente de jugo de limón, pero que en su interior contenían 62 paquetes de bolsas plásticas, que dieron positivo a metanfetamina. Ya se hicieron los trámites correspondientes ante las autoridades ministeriales. Siguiente. También dos operaciones en Tabasco Frontera, que dio como resultado el aseguramiento de buques camaroneros y buques pesqueros, que transportaban uno 63 mil litros de combustible, otro 45 mil litros de combustible diésel, ambos, y no pudieron acreditar por qué tenían esa cantidad de combustible. Ya fueron presentados ante la autoridad correspondiente. Siguiente. También en el Aeropuerto de Mérida se hicieron diferentes operaciones, logrando asegurar metanfetaminas por parte de la Secretaría de la Marina, que venían en un correo exprés de mensajería de la empresa FedEx. Se pudo detectar fragmentos y tabletas de metanfetamina. Y en otro más, en la Aduana de Progreso, también se detectó en otro sistema de mensajería cargamento de metanfetamina. Siguiente. Como sentencias relevantes, informar que en Baja California se obtuvo la sentencia condenatoria de 56 años y seis meses en contra de Juan Manuel N., tras acreditarse su participación en el delito de desaparición forzada cometida por particulares, agravada, cometido un agravio del entonces menor Diana Pigonot, hechos ocurridos en 2018. Esta es la víctima de este evento criminal y la sentencia es por 56 años. Siguiente. También sentencias relevantes obtenidas por el Ministerio Público ante el Tribunal Superior de la Ciudad de México. Es una por trata de personas y lenocinio en contra de Noé N., por 60 años de prisión. Otra más por el delito de feminicidio, 52 años de prisión en contra de dos perpetradores. Y una célula dedicada al secuestro que operaba en la Ciudad de México. Todos sus integrantes obtuvieron una sentencia de 50 años de prisión. Siguiente. En cuanto al informe de feminicidios que han dado lugar a detenciones y sentencias, durante el periodo del 24 al 30 de noviembre, se logró la detención y sentencia de 43 feminicidas, de los cuales en la Ciudad de México son dos sentenciados y cinco detenidos. En el Estado de México son dos detenidos, un sentenciado. En Tamaulipas, un sentenciado. En Veracruz, un sentenciado. En Puebla, un detenido. Siguiente. En Jalisco, tres detenidos. En Chiapas, tres detenidos. En Hidalgo, el detenido que ya dimos cuenta, feminicida de un activista de derechos humanos. En Michoacán, son cuatro detenidos y un sentenciado. En Tabasco, dos detenidos. En Morelos, dos detenidos. En Baja California, tres detenidos. En Yucatán, tres detenidos. Y en Aguascalientes, tres detenidos. En Guerrero, un sentenciado. En San Luis Potosí, un detenido. En Baja California, un sentenciado. En Quintana Roo, un detenido. Y en Sinaloa, un detenido. Recordar que la sentencia por feminicidio va de los 40 a los 70 años y a partir de todo este esfuerzo se han logrado estas detenciones. También como parte de la impunidad que aquí hemos dado a conocer, casos de jueces federales. Pero ahora vamos a dar a conocer el caso de un tribunal de enjuiciamiento en el estado de Guerrero. Es el caso de la liberación o la absolución del presunto homicida de la periodista y youtuber Lilian N., también conocida como la Nana Pelucas, por hechos ocurridos el día 5 de febrero en Acapulco, Guerrero. Ella se encontraba ahí en un lugar, llegaron y la asesinaron. Fue un hecho que conmocionó a la opinión pública en su momento. Después de diferentes acciones, se pudo identificar que Edgar Saúl N., alias El Pipas, o el negro Pipa, perteneciente al cártel independiente de Acapulco, conocido como SIDA, fue el presunto autor del homicidio de esta periodista. Él se le detuvo por parte de la Fiscalía del Estado de Guerrero, se presentó ante el juez. Sin embargo, el Tribunal de Enjuiciamiento del Estado de Guerrero, del Distrito Judicial correspondiente, integrado por tres jueces, el maestro Rodrigo Ramos, Reiner David Ramírez y el maestro Sergio Guzmán, determinaron que no había los elementos para condenar por homicidio a este sujeto en primera instancia y decretaron su libertad inmediata, no tomando en cuenta todas las pruebas, todos los elementos que aportó el Ministerio Público, ni todos los antecedentes de este sujeto, que es identificado como el coordinador de sicarios de ese grupo criminal en Acapulco. No obstante ello, este sujeto tenía otra imputación por el delito de secuestro agravado y la Fiscalía logró obtener la orden de aprehensión para detenerlo. Sin embargo, no podemos omitir que en un primer momento el mismo juez, Rodrigo Ramos había negado la orden de aprehensión por el delito de secuestro en contra de este sujeto. Se tuvo que recurrir a un tribunal de alzada para que obligara al juzgador a emitir la orden de aprehensión correspondiente por secuestro agravado. No obstante ello, la audiencia se había dado para después del fallo absolutorio por el delito de homicidio que había sido imputado precisamente Edgar Saúl, alias El PIPA. Pues bien, actuando con celeridad, siguiente, la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Sonora, lograron cumplimentar la orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado en contra de Edgar Saúl, N, en el municipio de Hermosillo, una vez que iba a salir, estaba saliendo, egresando del ceferezo número 11 en Hermosillo, una vez que había sido absuelto del delito de homicidio. Ahí mismo, los elementos ministeriales de ambas fiscalías le cumplimentaron la orden de aprehensión por secuestro, agravado, orden de aprehensión que tuvieron que estar presionando para que fuera otorgada. Siguiente. Y en el caso de los compañeros y compañeras periodistas asesinados durante el presente año, continúan las indigatorias y las investigaciones, pero al momento no hay actos procesales o detenciones relevantes que informar. Sería cuanto.